El ingrediente de hoy es el bacalao. Es un pescado blanco y ya sabéis que hay que comer muchísimo pescado. Y este es muy bueno porque el bacalao tiene muchísimas proteínas, tantas como puede tener la carne. Así que es un buen sustituto, ya sabéis. Hay que comer más pescado y un poquito menos de carne. Además para los niños es muy bueno porque apenas tiene espinas y lo podemos cocinar de muchísimas maneras. Y además tenéis que saber que los vikingos fueron los primeros en comerciar con el bacalao. Así que si queréis ser como los vikingos, ya sabéis, ¡a comer bacalao! Y tiene muchísima agua, ¿eh? Porque siempre va calao. ¡Qué chiste más malo! Me lo ha dicho Chef Miguel, de verdad que no es mío, ¿eh?